¿Podrías escribir en P? Muñeca, nadie que escriba algo que merezca la pena puede escribir en paz. Eres lo único, ama con locura, el amor no dura pa' siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra. Me ajusto a la vida, pero la vida nos gusta. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Odio amarme demasiado, pero pa' no odiarme me amo. Pero ¿por qué no ayúdame a amarme yo a mí si soy el puto amo? Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para poder amar a los demás, primero aprendí a amarme a mí mismo. Odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. Me amas a cuantos más con las mismas ganas. Volver a casa me haré una paz, me iré a la cama. Niña de papá, ama a niño de la calle. Papá se encargará de que la relación falle. A mí miran con odio algunas brujas del vecindario. Pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio. Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse. Acabarán odiándole y acabará aviándose. Sucios de alcohol en la pared del tepicio. Miramos sin amor a esas jambas con prejuicios. Odio a tu novio, igual que odio a tu I love you. Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobrio. Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta odiarte. Prefiero ser un infame antes de que me ames por mi arte. Esa escoria de ahí, del tatuaje, de amor a la patria. Que mejor no busque bronca con cabrón de sangre fría. No doy clases de amor, escribo frases pa' amar. ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar. ¿Amar para qué? Para acabar amargado, somos de los que odian amar, pero quieren ser amados. Me quieren o te quieren, me quieren o te quieren. Arranca has de blog porque es a mí, a quién prefieren. Si les saco un palmo al modelo más alto de la cama. No es por famas, por ganas, creer en lo que amas. No es la disciplina del clima primaveral. Mi estimada rima, inspirada en la esquina de un bar. Yo escribo por odio, tú amas mi furia. ¿Quieres ser como yo? Mejor curra o estudia. Adiós, gentlemen, me revuelves las tripas. Pa' de rompecorazones y es un calzones que flipas. Si lo nuestro fuera amor, te traería bombones. Como no es más que sexo, compra tú los condones. No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas. Odio las malas caras y sospecho las sonrisas. Nos odia por envidia y vuestra envidia es vuestro odio. Disimula tu asedio, estoy sonando la radio. No escribí carta de amor en cuarto curso, creo. Estaba peleando por respeto en el patio de recreo. Soy mortal, por tanto, mejor cortar que...